En un barrio humilde, a las afueras de la ciudad de Condal, nace un chico. Un chico con mucha alegría, felicidad y ganas de comerse el mundo. Un chico que soñó con ser portero del equipo que ha crecido viendo, del equipo de su ciudad. Comenzó jugando al fútbol en el parque y después pasó a las categorías inferiores del equipo de su barrio. Sus padres apenas podían comprarle lo que necesitaba para jugar y por ello tuvieron que borrarlo del club, pero jamás se rindió. Con 12 años volvió al club que le vio crecer, pero esta vez de verdad. Con 14 años ya fue llamado a categorías superiores, apuntaba maneras y con 17 subió al primer equipo. No obstante, le dijeron que lo iba a llevar muy lejos y se vio obligado a abandonar su ciudad. A sus padres y todo aquello que le rodeaba ya había visto crecer. Pero esto no ha hecho más que comentar. Esta es la historia de un sueño. Esta es la historia de Rufino Salvador. Hola, ¿qué tal pollos? Y sed bienvenidos al nuevo modo carrera portero de FIFA 23. ¡Qué ganas tenía! Me cago en todo. Bueno, pues hoy nace la leyenda. Hoy nace Rufino Salvador. Aquí estamos ya en la primera pantalla de creación del personaje. Os he ahorrado todo el proceso de poner la constitución y los nombres y todo esto. Así que vamos a hacer juntos la cara de Rufino. He de deciros que el juego está en inglés porque he tenido un problema de configuración con el FIFA. Entonces no me va a dejar ponerlo en otro idioma. Pero no pasa nada porque no lo vais ni a notar. Y encima yo así, práctico. Vamos a ver. Rufino es muy joven. Así que necesita una cara completamente juvenil. Necesita una cara que sea fresca, por así decirlo. A ver, yo creo que no es tan apiada de pájaro. No, gracias. Esta puede estar muy fresca. Esta me gusta. Con profundidad en los ojos, sí señor. Cara. Pirecita vamos a poner morenito, ¿no? Ok, sí. Rufino le ha dado el sol. Rufino viene de España. Barcelona, que es un lugar donde da mucho el sol. Hace mucha calor, hace un clima espectacular. O sea que Rufino allí se ha puesto bastante, bastante morenito. Recordamos que está buscando una oportunidad en tierras extranjeras porque no han creído en él. No le han dado las oportunidades que realmente merece. Y simplemente está tratando de buscarse la vida como buenamente puede. Nuestro objetivo, llegar a jugar en el equipo de nuestros sueños. Y por qué no, en el FC Barcelona. Primero de todo, hemos de conseguir ascender a Primera División con el equipo que sea. Y después ya que llevan los ceros y los contratos. Antes de acabar en el equipo de nuestros sueños, el cual espero que no retiremos. Pasaremos por varios equipos de Primera División. Ya sea de Italia, de Inglaterra, de Alemania o de cualquier gran liga. Ahora, yo creo, yo creo que este labio, este me gusta. Este me gusta. Unas mandíbulas portentosas. Vale, esto lo dejamos también. Yo quiero la barba, chicos, yo quiero la barba. Qué fácil, Ger. No tienes tanta barba, Rufino, que eres súper joven. Eres súper joven. No, eso tampoco, tampoco. No hay pelusilla. No tiene pelusilla, Rufino. Esto podría ser... Esto podría ser... Fijaos, porque estoy pensando que lo voy a cambiar... La mandíbula, ahora que se la veo sin barba. A ver, Rufino... Esta me gusta. Esta, esta misma. Pues lo he dicho, yo creo que va a ser una jornada bastante, bastante... Intensa y vamos a llevar a Rufino a lo más alto. Así que si os gusta y veo mucho apoyo... Nunca lo he hecho esto, eh. Si veo mucho apoyo en este vídeo... Mañana mismo tenéis el capítulo 2. Subidito y bien fresco por el canal. La continuación de Rufino Salvador. Joder, qué bocas más feas, chaval. Es que siempre me lío mucho con esto. No me voy a liar más. Voy a ponerle... Mira que... Mira que boca de pescado, chaval. Esta. Esta me gusta. Vale. Qué pelo, qué pelo le ponemos. Vamos a ponerle un pelo clásico, ¿no? A Rufino un pelo de... Que aparezca... Jesucristo. No importaría a Rufino. ¡Buah! Este pelo es de triunfador, eh. Este pelo es de triunfador. No, este nido en la cabeza no me ha gustado. Este también. Le vamos a dejar este a Rufino, pero sin duda. Pero mira qué barbaridad. Mira qué carisma, chaval. Mira qué carisma, chaval. Se lo vamos a poner marroncito. Porque Rufino es el español medio. ¿Vale? Entonces. Más bien oscurito, ¿no? Rubitos hay muy pocos. Recordad que Rufino viene de un barrio muy humilde. El cual... Bueno, pues que sabe lo que es ganarse la vida, ¿no? Lo que cuesta ganarse los euros. Y ha pasado muchas dificultades por... A lo largo de su vida. La verdad. Bastantes. Ah, sí. Castañito. Castañito, Rufino. Muy bien. Me gusta. Me gusta mucho. Lo que sí que es cierto es que le estoy viendo que las cejas... Mi colegón... Las tiene rubias. Ahora sí. Que hagan match con el pelo. Vamos a pasar al kit. A mí me gusta... Ya sabéis que a mí me gusta... Jugar con pantalones largos. Porque Rufino siempre ha sido una persona de manías. Las medias altas aunque no se me ven. Pero bueno. Los guantes vamos a ponerle... Vamos a ponerle unos guantes... Los que le regaló su madre para su cumpleaños. La vez que se empezó a dedicar al fútbol de manera amateur. En categorías inferiores de su equipo. Como os he dicho... Botas también. Unas que le regalaron hace mucho tiempo. Las típicas mercurial. Altitas que quedan muy bien. Tiene un flow Rufino. Tiene un flow. Chaval. Tiene un carisma macho. Bueno. Bueno. ¿Y le metemos esto ya o qué? Vamos a meterme a la corta va. Que hace calorcito. Aunque creo que al sitio que se ha ido Rufino a jugar... Hace bastante... Bastante frío. Pero bueno. A ver. ¿Qué le ponemos a este? Le vamos a poner... Bueno. Sí, porque Rufino es un poco... Un poco patoso, ¿no? Le vamos a poner esto. A ver. Acelerations. Esto que miráis. Ah, vale. Para... Este no va a tirar... Este no va a tirar un... Le vamos a meter... A Rufino... De Machine. De Machine, sí señor. Muy bien. Vamos a comprar que esté todo correcto. Rufino Salvador. En el nombre... El equipación lleva Rufino con el número 1 de España. Nacido en el 2002. El 1 de septiembre. Pues sí. Porque sí. Porque quiero que sea el 1 de septiembre. Para que pase el año natural. Warkeeper... Right position... Ah, no os he dicho. Lo tengo en inglés. Por lo cual lo tengo en pulgadas. Lo he puesto en... 1.90. 1.98 creo que está. Y 1.82. O sea, 1.82. 82 kilos. 1.92 de altura. 82 kilos. En breve os traeré las mejores builds para portero de clubes pro. Que ya las estoy probando. Y tengo una ya que me va muy bien. Empezamos la aventura de... Rufino. Salvador. Me flipa. Recordemos que se ha ido en busca de oportunidades. Con lo cual no puede empezar en un equipo muy chetado. Ni muy roto. Ni nada en absoluto. El destino de escogido es la 4ª división de Inglaterra. Porque mi idea es que este modo carrera sea enorme. ¿Vale? E ir pasando para diferentes divisiones. Hasta acabar en la élite. Hasta que Rufino sea una auténtica jodida máquina. ¿Vale? Lo que no sé qué equipo escoger. De 4ª división. Sinceramente. No conozco ninguno. Así que dentro de los de 4ª división voy a intentar escoger uno que tenga 4 estrellitas. Por algún lugar. Stockport. Walshal. A ver. Este tiene 4 estrellas. The Batman. Founded. Bradford City. Nada. Una copa doméstica tiene nada más. Menuda verga. A ver este. No me gusta el escudo de este tío. Este me gusta. Este me gusta. Este me gusta. Este también. Y este también. Tiene un... Tiene un buen escudo. Este escudo parece un buen escudo. Pues mira. Sabes lo que os digo. Nos vamos a quedar con el primero. Con el The Batman. Los gallos. Empieza nuestra aventura. En... Esto lo voy a dejar como antes. Lo habéis visto. Pero lo siento mucho. No tardo nada. La World Crash Legendary. Vale. Ahora sí que sí, chicos. De verdad. Ahora sí que sí. Empieza nuestra aventura. En FIFA 23. Modo carrera. Rufino Salvador. Ha llegado para quedarse. Rufino Salvador. Ha llegado a comerse el mundo. Bueno. Qué barbaridad. Espero que no me salte el copyright por estas canciones. La verdad. Lo tengo completamente desactivado. Ahí está. Ahí están nuestros compañeros. Ahí están nuestros compañeros. Del... No me acuerdo el nombre. Vale. Competid a vosotros. Y básicamente preparados. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno. Parece que Rufino Salvador empieza... Amigo. This is your time. Amigo. Es tu hora. Me dice... Me dice mi colega. Y tanto que es nuestra hora. Rufino Salvador. Dios. Es que... Tenemos un montón de cosas nuevas. Un montón. Las cuales ya me he estudiado. ¿Vale? O sea que tampoco... Lo que más me... Me flipa es esto. La... Lo de la personalidad. Lo de la personalidad me vuelve... Me vuelve loco. No entiendo muy bien por dónde irán los tiros. Pero bueno. Nada. Esto es... Vamos a avanzar, ¿no? O podemos... Hacer alguna actividad ya. Vale. Que necesitamos 20 puntos. Sí. Pero ¿cuántos tenemos? Expira en 10 días. Actividad completada. Vale. Ah, vale. Ya entiendo. Según las actividades que tú hagas... Te van dando puntos para... Desarrollar tu personalidad, ¿no? Entiendo. Por ejemplo, esta era... Eh... Comunicar a todo el mundo que estás listo. ¿Vale? Que estás... Bueno. Preparado para la acción. Aquí motivar a tus compañeros. Y aquí nada. Es decir... Hola. Pero ponerse a currar. Básicamente. Vamos... Bueno. Aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Shopping. O sea... ¿Qué dices? ¿Podemos ahorrar dinero? Animal Center. Pero si no tengo pasta, ¿no? No. Cero euros. Arriba, mano derecha. ¿Lo veis? Ah, está mi puta cámara, creo. Cero pavos. Tengo cero euros. Literalmente pone cero euros. No pasa nada. Vamos a avanzar. A ver qué nos depara. ¿Podemos entrenar? Es la pregunta. Mientras avanzamos. Bradford, count our new star. Oh, Bradford. Presenta la nueva estrella Rufino. ¿Podemos entrenar, no? No lo tengo entendido. Vale. Vamos a entrenar. Tenemos que entrenar de Wallkeeper. Tiri Savings. Vamos a ponernos... Voy a dejar este entrenamiento porque... Es el primero, ¿vale? Los demás no los voy a dejar porque los entrenamientos me parecen un coñazo, sinceramente. Vamos a jugarlo. Mover. Salvarlo. Como cada año, chicos. Como cada año. Bueno. La primera salvada de Rufino Salvador en... 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 Pero Rufino. Ay, esa ya no. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Vamos a ver. ¡Buah! Rufino se hace gigante en la portería. Se hace gigante. ¡Buah! Me gusta cómo se tira, ¿eh? Me gustan las animaciones. Como esto sigue así. Como esto sigue así. Como esto sigue así, no sé yo dónde vamos a terminar, ¿eh? No sé yo dónde vamos a terminar. Madre mía. Si es que... Si es que cómo no vamos a hacer una... Throw. Vale. Retirar y tirar. Y tirar nada. Esto es, supongo que... Pasarse a nuestro colega así. Intentar... Driven Throne me pone. No sé si se referirá a eso. ¿O qué? A esto, ¿no? Se referirá. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Al pecho. Mira otra. ¿No? Me he pasado. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Espectacular. Rufino es un portento físico. Vale. Intercepta la bola. Tip. Si el... Si el delantero es más rápido que el portero, intenta... Vale. Intenta acortar el ángulo de tiro del atacante. Esto es normal. Esto es lo que hacemos nosotros siempre. ¿Sabes, Rufino? Bueno. Rufino cubre muy bien. Rufino cubre muy bien. Vale. Deja el palo corto. ¡Uf! Vamos a ver, Rufino. Vale. Vale, vale. Se lo hemos hecho. Ahora era nosotros. Cuando se acercan tanto... Vamos a ver qué activities... Oye, me han pagado, ¿eh? Tengo 5.000 euros, creo. 5.571 pone aquí. O sea que... Bien. Vamos bien. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? Book a course of dance... ¿Qué dices, tío? O sea... Para ir al baile. Comprar un trampolín. Estos son donamientos. O sea, inversiones. ¿Sabes? Mira, inversiones. ¡Wow! Qué barbaridad. Mira, Sports Team, Fona... Esto lo han puesto nuevo. Y la verdad que tiene muy buena pinta. No sé por qué acabo de comprar un trampolín. Con un valor de 2.500 pavazos. Porque soy Rufino y la verdad que no me sobra. O sea, no me sobra. Sinceramente. Pero bueno, vamos a ver el primer partido. Un partido amistoso contra... No sé contra quién es. No me acuerdo el nombre. Contra Burton Albion. Nos acaban de sustituir en el 77 por nuestro compañero Lewis. Y la cosa es... La cosa es si podemos jugar... He visto que podemos jugar los highlights. O jugar como Rufino. ¿No? Vamos a jugar... Vamos a jugar... Como es corto, vamos a jugar como Rufino desde que hemos entrado. Desde el 77. Y vamos a ver qué tal se le da a Rufino su primer partido amistoso. Se levanta el público. Se levanta el público. La gente codea. Rufino, Rufino, Rufino. Para adentro. Completa los objetivos. Haz un total de paradas de tal. En el 50%. Al menos un 6,5 de puntuación. Y evita que te marquen... Más de dos goles. O sea que... Todo en orden. Esto los objetivos como siempre. No ha cambiado nada. Mira, aquí tenemos... Ahí la cámara, chicos. Sigue igual que el año pasado. La cagaron bien cagada. Y siguen... Vamos. Y la siguen dejando igual, chicos. Me cago en su calavera, de verdad. Sigue la cámara ultra bugueada. Y no podemos hacer nada para solucionarlo. Lo adelanto desde ya. Por si a alguien se le ocurre preguntarme en los comentarios que saque una configuración para la cámara. De modo carrera. No puedo hacerlo. Rufino. La primera intervención con el Bentford. Qué buena parada, Rufino. Qué buena parada. Me ha gustado cómo se ha comportado, eh. Vamos a sacarlo un poquito. Vamos a hacer travesuras con Rufino. Nuestra de Rufino. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, chicos. Cosas que pasan. Rufino es nuevo. Está nervioso. Sufre el síndrome de la mano mantequilla, que se le llama. Pero no importa. No importa. No importa. Porque... Porque Rufino... Rufino es Rufino. Y se levantará de sus cenizas como un ave fénix. Esta del Brantford puede ser buena. O sea, Rufino, cógela. Es tuya. Mira, primera maguito. Primera maguito. Vamos a pasarla tranquilito, con calma. Madre mía. Madre mía, chicos. No hagáis... Buah, qué golazo me acaban de clavar. Aparte que se ve muy mal la cámara. Se ve muy mal. No tienes... No te da... Bueno, en fin. Lo de la cámara vamos a dejar estar porque me voy a cabrear. Y no quiero porque es el primer día de Rufino bajo los palos y no ha empezado nada bien. No ha empezado nada bien, Rufino. Sinceramente, ha tenido dos errores clave. Un golazo. Me acaban de meter un golazo. Me lo he comido... Mira, 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 mira. Me lo he comido... Me lo he comido. A ver, mirando. Madre mía. Mira que mide como la portería, ¿sabes? Me lo he comido con patatas, chaval. Bradford, cero. Barton Albion, dos. A ver, he de decir que el Barton Albion creo que está en primera o en segunda. Es un equipo de cuarta. O sea, es el equipo de tu pueblo contra el de primera. No pasa nada. Es normal. Así que paciencia, calma y solo queda en mejorar. Apúntale equipo. Espérate que se me va otra vez, tú. Que se va otra vez por banda como... Como el que no quiere la cosa, ¿no? Llevo un mareo con la cámara. Les voy a potar. Vamos. Chuta. Chútale. Madre mía. Qué paradón de... De mi primo en la otra portería. Qué paradón de mi primo en la otra portería. Es duro el fútbol inglés y Rufino lo está viendo y es un amistoso solo. Así que esto solo acaba de empezar. No pasa nada porque los errores están para aprender de ellos. Vamos a ver si está a punto de terminar el primer partido. Que termine ya porque lo estoy pasando bastante mal. Vale, bien, Rufino. Bien, bien, bien. Pide calma. Rufino, pide calma. Pide calma y para arriba. Albi. Tiempo cumplido. Pita. Vale, 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 vale. Bueno, primer partido... Bueno, partido. Primeros minutos de Rufino con su equipo nuevo. En su nueva vida, en su nueva aventura. Buscándose las castañas. Obviamente sale completamente decepcionado. Míralo, pobrecito. Sale completamente decepcionado. Sabe lo que le espera. Lo que está a punto de pasar. Y ahora el entrenador tendrá más dudas sobre él todavía. De todas formas, hemos hecho una parada bien clave. Hemos jugado 14 minutos y nos han clavado dos chicharros. Dos fallos garrafales que se solventarán. Dios mío, la camiseta que fea. Parece el de Calón. ¡Ay! No hay repeticiones. No hay repeticiones. Menuda mierda. ¿In match? Creo que si le doy al pausa sí que tengo repeticiones, ¿no? Aquí está Rufino en el vestuario completamente... Lo que os he dicho. Abatido. Decepcionado. Sabe que en sus primeros minutos no ha dejado una buena impresión. El míster... El míster se parece a tu tío abuelo. El otro portero que no se lo explica tampoco. Me gusta mucho esta cámara. Esta cámara aquí de fondo. Del vestuario. Me gusta muchísimo. Me gusta mucho esta cámara. Me gusta mucho. Chicos, no pasa nada. Que es un amistoso. No pasa nada, tío. ¿Qué es esto de Player Growth? Ah, esto es para poner los puntos ya desde aquí. Ah, tengo nueve skill points. Los voy a poner. Mirad cómo voy, chicos. Mirad cómo voy. Es que voy... Voy sin absolutamente nada de... Voy sin... Me parece alucinante. Vamos a ponerlo aquí en físico. Iba sin ningún punto de habilidad, ¿sabes? Anda, que vaya tela. Así estoy. Que soy un cono. Aún así he parado. Para una. He parado una que me ha... Esto de las actividades con tantas notificaciones aquí. Me va a tocar los cojones. Vamos a agradecer a todo el mundo el soporte, ¿no? Que nos ha dado. ¿O qué? Yo creo que sí, que está bien. Agradecer el soporte a la gente. ¡El apoyo! Bueno, vamos a entrenar un poquito más. Nada, no me deja. Así que nos vamos directamente hacia nuestro siguiente partido. Vamos volando, ¿eh? Contra Santa Clara, que ya nos va ganando 1-0. Y esta vez entramos en el 79, un poquito más tarde incluso. Vamos a jugar los highlights hasta el 90, ¿vale? Vamos a ver cómo lo tenemos. Siento que no está habiendo casi transición en este primer partido. O sea, es que el primer partido es, gente. Pero tenéis que ver cómo va todo. Cómo Rufino se inicia. Mira, 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 mira cómo entra. Es que tiene un carisma de verdad. Ahora tiene que demostrarlo. Vamos, Rufino. Vamos, Rufino, niño. Que tú puedes. Vale, esto entiendo que es el primer highlight, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Ataque, no. Mira cómo tengo la portería, chicos. Ataque. Me están haciendo un ataque, entiendo. Ahora lo pierden y ya se me va para el otro, ¿verdad? Pues qué mareo. Hemos metido gol. Minuto 86 ya. Es que así los partidos duran 30 segundos. Vale, esto es un ataque claro, ¿eh? Pero, Rufino, ¿dónde va, chico? Otro ataque del Santa Clara. Otro ataque del Santa Clara. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hostia, puta, tío. Rufino. Qué gol, tío. Pero qué haces, ¿por qué te vas tanto? Se me vuelve un poco loco, ¿eh? Mira, mira qué cartón tiene esta en la cabeza. Tío. Estaba pulsando el deposicionamiento automático y se me ha ido. Rufino, por favor, por favor, por favor, Rufino. Que te van a, que te van a, que te van a empalar, tío. Que te van a empalar. Bueno, segundo partido amistoso. Rufino vuelve a descubrir lo duro que es el FIFA, lo duro que es la cuarta división inglesa. Y lo duro que es que te maneje un manco como yo. No pasa nada. Toca levantarse y hacer autocrítica de yo. Rufino con su primera equipación, que al menos tiene un patrocinador. Que quieras o no, bueno. Bueno, cero paradas y un gol en contra. Ni tan mal. La verdad, ni tan mal. Tenemos que entrenar, tenemos que entrenar mucho, mucho más. Son amistosos, para eso está esto. Vale, vamos a avanzar. Porque Rufino está ya hasta los cojones, la verdad. Ok, vamos a ver si podemos entrenar un poquito. Voy a entrenar y nos vemos en el siguiente partido nosotros. Pues ya estamos en el siguiente partido. Como os he dicho, he entrenado un poquito. Me he subido tres puntos más. Esta vez nos sacan en el minuto 56 contra el Casa Pia AC, el cual ya nos va ganando. Nos tenemos que acostumbrar a este tipo de resultados, pero Rufino lo va a hacer lo mejor que pueda. Así que vamos a entrar directamente en el minuto 56. Y a ver qué puede hacer Rufino, porque macho, esta pretemporada la verdad es que se está luciendo. Se está luciendo. Match Rating. Consigue una puntuación de 6,5. Hace un rato ya salva del 50%. O sea, si me tiran dos tiros, que salva al menos uno. Y intenta no conceder más de dos goles. Eso está hechísimo. Siempre son los mismos, por lo que estoy viendo, los objetivos. No sé que los quieras tú aumentar. Por lo pronto vamos a sacar en corto. Vale, que no queremos sustos innecesarios. Y vamos a ver. Minuto 56. Queda bastante partido. O sea, no nos han sacado a la segunda parte del inicio, pero casi. Así que vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Vamos a ello. Tenemos lo que parece ser un ataque peligroso. Sal Rufino, por tu padre. Vale, prepárate. Ready for the action. Ready for the action. Buf. Buf, que casi me zumban. Casi me querían trabuquear la portería. Me parece a mí que desde FIFA voy a aprender muchísimo. Y a volver a acostumbrarme al manual 100%. Porque la verdad que el posicionamiento, chicos, va fatal. Estos son pequeños tips que os doy yo. Para que sepáis que son todo vuestros. En breve se empezará a subir ya los vídeos informativos que hago yo. De los consejitos, las mejores alturas y pesos, bla, 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 bla. Vale, y nada. Me va a gozarlo, me va a gozarlo. Que esto acaba de empezar. Igual que la historia de Rufino Salvador. Vale, atentos, atentos. ¡Rufino! Como se adelante ese paso extra. Vamos, vamos. Pide calma Rufino. Qué calisma tiene este chico. Que con ese pelo y con todo es que es una barbaridad. Está hecho. Está hecho para triunfar. Está listo y puesto para el éxito. Cómo toca nuestro equipo. La verdad que es una barbaridad. Cómo se ponen a tocar ahí en el área sin sentido ninguno. Cuando son auténticos conos. O sea, se ponen a hacer 18 toques en el área. La sacan para fuera y la pierden. Ellos mismos. Vamos a esperar otro ataque. Pero vamos, que si no me atacan mucho más, mejor. Así voy a dejar este partido ya un poco con el listón más alto. Aunque me parece a mí que antes lo digo. Antes lo digo y antes me voy a comer una contra de locos. Vale. Despeja peligro el Bradford. Seguimos. Golito del Bradford. Qué bien. Empatamos el partido con una buena intervención de Rufino. Vamos. No hay que olvidarlo que es una preseason. Es una pretemporada. Son partidos amistosos. Estos no cuentan verga. Pero sí que valen para la opinión del entrenador. Y de momento la nuestra no está muy alto. Hay que luchar por el puesto. Y nos haremos con él. Ataque peligroso. Para el equipo contrario. Que no me acuerdo de su nombre. Pero se viene... Se viene tirapuerta. Uf. Cómo me tiemblan los almendrucos cada vez que se acercan. Qué barbaridad. Tío, nos pillan a la contra todo el puto rato. Vaya huecos. Es que esto es un colador tras otro. Rufino. Esa bolera para mí me la ha quitado. Esa es mía. Joder. No me dejan ninguna, chaval. Pero dejadme que puntúe, por favor. Que Rufino necesita puntos. Ahora sí. Mira. Mira. Mira what a safe. ¡Guau! No me joda, Rufino. No me joda, Rufino, tío. Con la parada que te habías hecho. Me parece una barbaridad. Ay, qué malos somos, por favor. Qué malos somos. Qué dura. Qué duro va a ser este camino. Qué duro. Pero bueno. Nadie dijo que fuera fácil esto, ¿no? Mirad esto. Mirad esto. Achico bien. Madre mía. Qué manita de mantequilla, Rufino. Vamos a ver. Salgo bien. Porque le tapo bien. Y se le queda... Bueno, es que... Espero que cuando vayamos consiguiendo más puntos y tal, no seamos tan cojos. Porque esto son unas cantadas. Madre mía. Jan Bryce. Nos mete un tío con nombre de jugador de la NBA. Eteki. Madre mía. Arby. La hora. Bueno. Bueno. Se viene Bradford. Lo quiere empatar. Lo quiere empatar el Bradford. Es que mira, ¿ves? Hace unos pasos así sin ningún tipo de sentido. Venga, ahora tiro un balón largo y me como otro. Va. Me lo quiero comer doblado. Arby. La hora, tío. Menos mal. Menos mal. Termina el tercer partido de este día. Amistoso. Precision. Cómo no. Cómo no. Probándonos. Rufino una vez más. Que sale completamente decepcionado. Ya que ha tenido una intervención buena. Pero una no tan buena. Que le ha costado un gol a su equipo. Pero al ser portero. Lo único que cuenta es la que ha hecho mal. Esta es la posición que tenemos. Es nuestro duro trabajo. Bueno. Saves one. Hemos tenido como tres entradas en juego. Pero lo que son salvadas. Sí, hemos tenido una. La otra ha sido una semi salvada. Que no sirve. No sirve para absolutamente nada. Contra quién habíamos jugado. Ni me acuerdo. Estamos jodidos, ¿eh? Estamos muy jodidos, gente. Estamos muy jodidos. El vestuario lo sabe. Y es algo que no nos podemos permitir. Voy a entrenar un poquito. Y nos vemos ahora. Bueno, chicos. Hemos llegado al primer partido. Partido de la cuarta división inglesa. Con nuestro equipo, el Bradford. Será contra el Walsall. ¿Vale? Lo vamos a subir en el siguiente capítulo. Porque hemos hecho toda la pretemporada en este. Creo que nos ha quedado un vídeo bastante, bastante largo. Jugoso y con muchísimas cosas. Simplemente espero que os haya gustado. Lo dicho. Se dio mucho apoyo. Mañana mismo tenéis el siguiente capítulo. Jugando el primer partido de la temporada. Y con ello, los primeros éxitos bajo palos de Rufino Salvador. Espero que os haya gustado mucho. Yo soy Kulu. Chao, chao. Chao, chao.